¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los insectos más peligrosos del mundo? Desde arañas venenosas hasta escorpiones letales, hoy veremos los insectos más aterradores que nunca debes tocar. Número 20. Mosca C.C. La mosca C.C., también conocida como Glosina, es un insecto que habita en diversas regiones de África, y es considerada una de las más aterradoras y peligrosas del continente. Aunque no es venenosa en sí misma, es portadora de un parásito llamado tripanosoma, que causa la enfermedad del sueño o tripanomiasis africana. La tripanomiasis africana es una infección parasitaria que afecta tanto a humanos como a animales, y es transmitida a través de la picadura de la mosca C.C. Esta enfermedad es endémica en 36 países africanos, y se estima que afecta a más de 70 millones de personas en el continente. Una vez que la mosca C.C. pica a un individuo, el parásito tripanosoma ingresa al torrente sanguíneo y se multiplica, afectando principalmente al sistema nervioso central. Los síntomas iniciales de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, debilidad y dolor articular. A medida que la infección avanza, pueden presentarse síntomas más graves como trastornos del sueño, confusión mental, convulsiones y parálisis. Número 19. Botfly. El Botfly, también conocido como mosca verne, es uno de los insectos más aterradores que nunca debes tocar. Esta especie destaca por su peculiar forma de reproducción, ya que en un lugar de depositar huevos, las hembras adultas colocan sus larvas directamente sobre la piel de mamíferos, incluidos los seres humanos. Cuando una Botfly pica a un mamífero, deja las larvas junto a su picadura. Estas larvas, conocidas como verne, tienen una apariencia espeluznante y viven en el interior del cuerpo de las víctimas. Una vez que las larvas se encuentran en el cuerpo, comienzan a alimentarse de los tejidos y órganos del huésped. La presencia de las larvas de Botfly en el cuerpo puede causar una serie de síntomas perturbadores. Entre ellos se incluyen picazón intensa, dolor, inflamación y enrojecimiento en el área afectada. Además, las larvas pueden provocar hemorragias y una enfermedad conocida como miasis, que afecta a los tejidos y órganos. Número 18. Abispón asiático. El abispón asiático, también conocido como abispón japonés, es sin duda uno de los insectos más aterradores que existen y que nunca debes tocar. Su veneno es extremadamente potente y puede provocar la disolución del tejido humano, lo que lo convierte en uno de los insectos más venenosos del mundo. Esta temible especie de avispa es originaria de Asia, pero se ha extendido a otras partes del mundo, incluyendo España. Su presencia en nuestro país ha generado preocupación debido a su agresividad y peligrosidad. A diferencia de otras avispas, el abispón asiático no tolera la cultividad y es muy propenso a atacar a cualquier persona o animal que se acerque a su nido. El abispón asiático tiene una longitud de aproximadamente 5 centímetros y una envergadura de alar de 7,5 centímetros, lo que lo convierte en uno de los insectos más grandes de su especie. Su aspecto físico es realmente aterrador, con un cuerpo grueso y rayas amarillas y negras. Además, posee una mandíbula poderosa que utiliza para morder y atacar a sus presas. Número 17. Gusano de la muerte. El reino de los insectos alberga una gran variedad de criaturas fascinantes, algunas de las cuales pueden resultar aterradoras debido a sus características únicas y peligrosas. Entre estos insectos se encuentra el temido gusano de la muerte, conocido científicamente como Lonomia oblicua. Este insecto originario de Brasil tiene una apariencia inofensiva a simple vista. Se camufla perfectamente entre las plantas, lo que lo convierte en un depredador sigiloso y letal. Sin embargo, su verdadero peligro radica en los pelos ultricantes que recubren su cuerpo. Estos pelos contienen un veneno altamente tóxico, que puede causar graves problemas de salud e incluso la muerte en seres humanos. Si alguien tiene la desafortunada experiencia de tocar a este gusano, los pelos se clavan en la piel y liberan su veneno. Esto puede desencadenar una reacción alérgica severa, conocida como síndrome de Lonomia. El síndrome de Lonomia se caracteriza por una serie de síntomas alarmantes que incluyen sangrado interno, hemorragias, daño renal y hepático y en casos extremos puede llevar a la muerte. Es por esta razón que se le atribuye a Lonomia oblicua el apodo de gusano de la muerte. 16. Abeja africana La abeja africana, también conocida como abeja asesina, es uno de los insectos más aterradores que nunca debes tocar. Originaria de África, esta especie de abeja es conocida por su agresividad y su veneno letal. A diferencia de las abejas comunes, las abejas africanas son mucho más agresivas y defensivas. Son conocidas por atacar en grandes enjambres y perseguir a sus víctimas hasta varios kilómetros de distancia. Además, pueden permanecer en estado de alerta durante días, lo que las hace aún más peligrosas. La picadura de una abeja africana puede ser extremadamente dolorosa y peligrosa. Aunque las consecuencias de la picadura dependen de cada persona, en ocasiones pueden ser mortales. El veneno de estas abejas causa reacciones alérgicas y toxinas en sus víctimas. Además, su veneno contiene una toxina llamada melitina, la cual puede dañar las células sanguíneas y los tejidos. 15. Mosquito anófeles Normalmente, un mosquito tan solo te deja la piel inflamada e hinchada con un ligero dolor. Sin embargo, algunas pueden transmitir enfermedades mortales, como la malaria o el dengue. Se estima que cada año más de 2 millones de personas mueren en el mundo por una picadura de estos insectos. 14. Araña viuda negra Esta especie científicamente conocida como Latrodectus mactans es ampliamente reconocida por su abdomen negro brillante y la marca roja en forma de reloj de arena en su dorso. Su apariencia llamativa ha llevado a muchas personas a sentir curiosidad por este arácnido, pero es importante recordar que su mordedura puede ser venenosa y causar síntomas graves. El veneno de la araña viuda negra contiene una neurotoxina llamada la atrotoxina que puede afectar el sistema nervioso de las personas. Los síntomas de una mordedura de viuda negra pueden incluir dolor intenso en el lugar de la picadura, calambres musculares, sudoración excesiva, náuseas, vómitos y dificultad para respirar. 13. Pulgas de rata negra Extremadamente peligrosos, a simple vista pueden parecer inofensivas, pero estas pequeñas criaturas pueden transmitir una enfermedad mortal conocida como peste. La peste es causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, que es transportada por las pulgas de rata negra. Estas pulgas se alimentan de las ratas y otros roedores infectados con la bacteria, y luego transmiten la enfermedad a los seres humanos cuando nos pican. La peste ha sido responsable de millones de muertes a lo largo de la historia. Durante la primera mitad del siglo XX, más de 10 millones de personas perdieron la vida debido a esta enfermedad. Aunque la peste es menos común en la actualidad, todavía hay más de mil casos reportados en todo el mundo cada año. 12. Chinchebesucona La chinchebesucona, también conocida como Triatoma infestans, es uno de los insectos más aterradores que nunca debes tocar. Este insecto se encuentra en zonas cálidas de Sudamérica, como Perú, Bolivia, Argentina y Brasil. La chinchebesucona es un insecto hematófago, lo que significa que se alimenta de sangre. Su principal fuente de alimento son los mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Durante la noche, estas chinches salen de su escondite y se acercan sigilosamente a sus víctimas para alimentarse de su sangre. Lo más aterrador de la chinchebesucona es su capacidad para transmitir la enfermedad de Chagas. Cuando pica una persona, su intestino se hincha debido a la ingesta de sangre, lo que la obliga a defecar. Las heces de la chinche contienen parásitos que pueden ingresar al cuerpo humano a través de la piel, especialmente si la persona se rasca la picadura. 11. Hormigas Siafu Las hormigas Siafu, también conocidas como hormigas soldado, son sin duda uno de los insectos más aterradores que existen en el mundo. Estas especies de hormigas son las más grandes que se conocen, llegando a medir hasta 2.5 centímetros de largo. A simple vista, su apariencia puede resultar intimidante, pero lo más temible de estas hormigas es su capacidad para trabajar en grupo y su poderoso arsenal defensivo. Las hormigas Siafu son conocidas por su agresividad y su hábitat para atacar en masa. Cuando se sienten amenazadas, estas hormigas no dudan en lanzarse contra su enemigo en grandes cantidades. Su objetivo principal es asfixiar a la víctima, y para ello utilizan sus afiladas mandíbulas. Estas mandíbulas son tan fuertes que pueden llegar a acortar la piel humana. Incluso se han utilizado en algunas comunidades para suturar heridas. Además de su fuerza y capacidad para trabajar en equipo, las hormigas Siafu también cuentan con una gran resistencia. Son capaces de sobrevivir en condiciones extremas, como altas temperaturas o inundaciones. Esto les permite colonizar diferentes hábitats, desde selvas tropicales hasta desiertos. 10. Araña reclusa parda mediterránea Tiene un aspecto muy curioso de color marrón. La Loxoceles refusens tiene un dibujo en el tórax que recuerda a un violín. Aunque no es agresiva, su picadura es bastante peligrosa, pues la herida que provoca se puede necrosar. Se puede encontrar en zonas del sur, pues busca lugares cálidos. Y suelen aparecer en rincones escondidos en el interior de las viviendas, tras muebles y en esquinas. Por lo que se le conoce también como araña de rincón. Al no tener un carácter agresivo, no es frecuente que pique a las personas. Sin embargo, puede ocurrir al meter la mano en algún rincón. Si esto pasa, lo mejor es acudir a urgencias, habiendo identificado antes a esta especie para que el tratamiento sea el más adecuado. 9. Garrapata común Las garrapatas son insectos parásitos que se encuentran en diferentes entornos rurales y pueden resultar bastante aterradores debido a la enfermedad que puede transmitir. Una de las especies más comunes es la garrapata común, conocida científicamente como Ixodes ricinus. A diferencia de las garrapatas que suelen afectar a los perros, esta especie se encuentra principalmente en animales silvestres como ciervos, roedores y aves. Sin embargo, también pueden picar a los seres humanos si entramos en contacto con ellas mientras transitamos por el campo, bosques o prados, donde suelen estar ocultas. La principal preocupación con las garrapatas es la enfermedad del Lyme, una enfermedad bacteriana transmitida por la picadura de estas criaturas. Además, la bacteria responsable de la enfermedad, Borrelia burgdorferi, puede ser transmitida al humano durante la alimentación de la garrapata. Los síntomas de la enfermedad del Lyme pueden variar desde una erupción en forma de diana en el lugar de la picadura, hasta síntomas más graves como fiebre, fatiga, dolor de cabeza y problemas neurológicos. Si no se trata a tiempo, la enfermedad del Lyme puede tener complicaciones a largo plazo en articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. 8. Chinche de las camas. También conocida como Cimex lectularius, es uno de los insectos más aterradores que nunca debes tocar. Aunque no transmiten enfermedades, su presencia se ha convertido en un problema creciente en las grandes ciudades. Estos insectos son difíciles de eliminar debido a su resistencia a la mayoría de los insecticidas comunes. Estos parásitos se alimentan de sangre humana y suelen esconderse en las camas, colchones, sofás y otros lugares donde las personas descansan. Son de color marrón oscuro y tienen un cuerpo plano, lo que les permite esconderse en grietas y hendiduras durante el día y salir a alimentarse por la noche. La infestación de chinches de las camas puede causar picaduras en la piel, que pueden ser muy molestas y causar comenzón intensa. 7. Araña reclusa parda mediterránea. La araña reclusa parda mediterránea, conocida científicamente como Loxoceles rufusens, es uno de los insectos más aterradores que debes evitar tocar. Aunque su aspecto puede resultar curioso con su color marrón y un dibujo en el tórax que recuerda a un violín, su picadura puede ser extremadamente peligrosa. Esta araña no es agresiva por naturaleza, pero su veneno puede causar graves daños en la piel humana. La picadura de la araña reclusa parda mediterránea puede provocar la necrosis de los tejidos, lo que significa que puede causar la muerte de las células y tejidos en la zona afectada. Esto puede resultar en una herida abierta y dolorosa que puede tardar mucho tiempo en sanar. Esta especie de araña se encuentra principalmente en zonas del sur donde busca lugares cálidos para habitar. Es común encontrarlas en rincones escondidos en el interior de las viviendas, detrás de muebles y en esquinas. Por esta razón también se le conoce como araña de rincón. 6. Aceitera común El aceitera común es una especie de insecto polífago que pertenece a la familia Meloidae. Este insecto puede llegar a medir más de 7 centímetros, lo que lo convierte en uno de los coleopteros más grandes de Europa. Se caracteriza por tener un abdomen alargado de color negro con bandas en tonos naranjas o rojizos, lo que lo hace fácilmente reconocible. Sin embargo, a pesar de su apariencia inofensiva, la aceitera común es un insecto que debe ser evitado y nunca tocado. Esto se debe a que cuando se siente amenazado, se agrega una sustancia llamada cantaridina, similar al aceite que puede ser extremadamente tóxica. La cantaridina puede causar daños en la piel, provocando irritación, ampollas y en algunos casos incluso quemaduras. Además, si esta sustancia es ingerida, puede causar vómitos, diarrea e incluso anomalías en el aparato urinario. Es importante tener en cuenta que la aceitera común no es un insecto agresivo y solo ataca cuando se siente amenazado. Por lo tanto, la mejor manera de evitar cualquier contacto con este insecto es mantenerse alejado de él y no intentar tocarlo. En caso de encontrarse con una aceitera común, es recomendable no manipularlo y dejarlo en paz para evitar cualquier tipo de reacción tóxica. 5. Avispón europeo. Las reinas de esta especie alcanzan entre 25 y 35 milímetros de tamaño. Aunque las obreras son más pequeñas, es una avispa de grandes dimensiones. El abdomen es de color castaño con franjas amarillas y las alas de una tonelidad rojiza. Son agresivas y si se trata de defender al nido, por la cual pican, inoculando su veneno, que no es mortal, puede causar reacciones importantes en personas alérgicas. Por ello, también forma parte de la lista de los insectos más peligrosos del mundo. Si no se les molesta, no suelen atacar a las personas. 4. Hormiga de fuego negra. La hormiga de fuego negra es uno de los insectos más aterradores que debes evitar tocar. Esta especie venenosa es originaria de Sudamérica, específicamente de países como Brasil, Argentina y Uruguay, aunque también han sido introducidas en Estados Unidos. Su apariencia es de color negro o marrón oscuro, con una distintiva mancha amarilla en el abdomen. Estas hormigas son conocidas por ser bastante agresivas si se acerca a sus nidos. Son extremadamente territoriales y no dudarán en defender su hogar con todas sus fuerzas. Su mordedura es sumamente dolorosa y puede causar una inflamación y enrojecimiento de la piel. Además, se puede observar claramente la marca de su mordisco, que es característica de esta especie. Es importante tener en cuenta que la reacción alérgica a la mordedura de la hormiga de fuego negra puede variar dependiendo de las particularidades de cada persona. Algunas personas pueden experimentar una simple irritación en la zona afectada, mientras que otras pueden sufrir reacciones más graves. En casos extremos, se puede presentar dificultad para respirar, mareos o incluso un shock anafiláctico. Si te encuentras en una zona donde habita esta especie de hormiga, es fundamental tomar precauciones para evitar su contacto. 3. Chinche Vesucona La chinche vesucona, también conocida como Triatoma infestans, es un insecto aterrador que nunca debes tocar. Su apariencia es similar a la de una cucaracha, puede engañar, pero su comportamiento y características son mucho más peligrosas. Estas chinches se alimentan de la sangre de mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Sin embargo, su mayor afición de morder alrededor de los labios de las personas mientras duermen es lo que hace. Estas mordeduras pueden volverse mortales si la chinche está infectada con el parásito Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es el causante de la enfermedad de Chagas, una enfermedad potencialmente grave que puede afectar tanto a humanos como a perros. Cuando la chinche infectada vesucona muerde a una persona, el parásito se transmite a través de su saliva y puede causar una serie de síntomas. La mayoría de las personas afectadas experimentan síntomas similares a las de lo gripe, como fiebre, fatiga, dolor de cuerpo, vómitos y pérdida de apetito. Estos síntomas suelen ser leves y desaparecen en unas semanas. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de casos, la enfermedad puede volverse crónica y afectar órganos vitales como el corazón y el sistema digestivo. La enfermedad de Chagas puede tener consecuencias graves a largo plazo si no se diagnostica y trata adecuadamente. Puede causar problemas cardíacos, digestivos y neurológicos. Incluso puede ser mortal en algunos casos. Número 2. Hormiga bala. La hormiga bala, también conocida como, para poner a clavata, es considerada uno de los insectos más aterradores y venenosos del mundo. Su nombre se debe a la intensidad de dolor que causa su mordida, similar a un impacto de bala o al golpe de un martillo. El veneno de la hormiga bala es extremadamente potente y puede causar una serie de síntomas desagradables. Después de ser mordido, la víctima puede experimentar escalofríos, sudoración profusa, taquicardia, pérdida de sensibilidad, dificultad para respirar. Estos síntomas pueden durar varias horas, incluso días. A pesar de la intensidad de dolor, la mayoría de las veces, la mordida de la hormiga bala no es mortal para los seres humanos. Sin embargo, si la persona tiene una reacción alérgica al veneno, la situación puede volverse mucho más peligrosa y potencialmente mortal. La hormiga bala se encuentra principalmente en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Estas hormigas son conocidas por su agresividad y su capacidad para defenderse en grupo. Si se sienten amenazadas, pueden atacar en más y causar un gran daño a quienes las perturben. Es importante tener en cuenta que estas hormigas deben ser evitadas y nunca deben ser tocadas. Si se encuentra con una hormiga bala, es mejor mantener la distancia y permitir que siga su camino sin molestarla. 1. Lita besicatoria. La Lita besicatoria, también conocida como mosca de España, es un insecto aterrador que debes evitar tocar a toda costa. Este insecto puede llegar a medir hasta 8 centímetros y se caracteriza por su llamativo color verde esmeralda metalizado. 2. Habita en ecosistemas cálidos y subtropicales, por lo que es común encontrarlo en regiones como España. Aunque en el pasado fue utilizado en la medicina del siglo XX por los médicos españoles, principalmente debido a su polvo que era empleado como viagra natural. Su elevada toxicidad lo convierte en un insecto mortal. Por esta razón es importante mantenerse alejado de él y no intentar manipularlo. La Lita besicatoria posee una sustancia llamada cantaridina, la cual es altamente tóxica para los seres humanos. Si entra en contacto con esta sustancia puede causar graves daños a la salud e incluso a la muerte. Sus efectos tóxicos incluyen irritación y quemaduras en la piel, problemas gastrointestinales, daño renal incluso o afectación del sistema nervioso. Es importante tener en cuenta que a pesar de su apariencia inofensiva, este insecto puede ser extremadamente peligroso, por lo tanto, se recomienda evitar cualquier contacto con él y no intentar utilizarlo con fines medicinales o recreativos. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das al video y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video quería recordarles de dejar su like, eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido y no olvides de suscribirte y de activar las notificaciones en total para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando. Gracias. Gracias.